Yo sé que siento al verte a ti que me confundí al respirar Siento deseos de no sentir toda esa rabia que me da al ver que pasas Cerquita a mi como si no me conocieras Pensar que anoche entre mis brazos tu juraste Que no habría vida si no estabas junto a mi Quiero cerrar este capitulo en mi vida Te di mi amor y a cambio recibí tristezas No soy de piedra y si ahora lloro no me hace menos hombre Con llanto el tiempo sé que borrará tu nombre Tu absurda historia pronto llegará al final No, no voy a morir Algún día vuelvo a ser feliz te lo aseguro No, no voy a morir Sé que muy pronto encontraré a alguien que me sepa amar No, no voy a morir Aunque tu amor me dé queridas en el alma No, no voy a morir Cuando tú quieras regresar No me vas a encontrar No, no, no me encontrarás No, 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 no No me vas a encontrar Pero no te preocupes Dime bueno Que muchas llegan Y pocas quedan Allá, allá Herido que de un corazón que palpitaba por tu amor Hoy no puedo ni respirar Siento que me voy a estallar Hasta en el aire Quiero impregnado el dulce néctar de tus besos Besos que por poquito me arrancan la vida Besos cargados de ponzoña y de dolor No, no voy a morir Algún día vuelvo a ser feliz Te lo aseguro No, no voy a morir Sé que muy pronto encontraré a alguien que me sepa amar No, no voy a morir Aunque tu amor me dé queridas en el alma No, no voy a morir Cuando tu quieras regresar No me vas a encontrar No, no No me encontrarás No, 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 no No, no No me vas a encontrar